De manera inesperada, el volcán Tal, que es considerado el segundo más activo en Filipinas, entró en una erupción espectacular, por decirlo menos. Siempre una erupción volcánica será espectacular, pero de verdad que esta fue importante porque el volcán había estado tranquilito por más de 40 años y el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología declaró alerta volcánica nivel 4. Se espera para este volcán Tal una erupción peligrosa en las próximas horas o días. La mayor alerta es 5, están en alerta 4 allá en Filipinas. De hecho, ha comenzado una evacuación importante en esta zona cercana a Manila, capital de Filipinas. El aeropuerto internacional Ninoy Aquino en Manila tuvo que suspender sus actividades este fin de semana. El volcán Tal forma parte de los llamados volcanes de la década. Son 16 montañas conocidas por sus erupciones violentas y mortales en el pasado. Están consideradas como dignas de estudio y monitoreo por parte de la Asociación Internacional de Vulcanología y Química del Interior de la Tierra, ya que sus erupciones se han caracterizado por ser freáticas y con alto contenido sulfuroso. Autoridades y cuerpos de rescate realizaron evacuación de unos 8 mil habitantes en zonas cercanas a Valet, San Nicolás y Talizay, que son todos pueblos de la provincia de Batangas allá en Filipinas. Han sido espectaculares las imágenes, además por la actividad eléctrica que se dio en la fumarola que alcanzó 16 kilómetros de altura. Fue un verdadero espectáculo, como si fuera una película de ficción. No lo fue lo que para quienes nos siguen en redes sociales y para quienes lo quieran consultar más adelante en nuestras redes sociales, el video de la actividad eléctrica en la fumarola es impresionante y las zonas de afectaciones también muy, muy importantes. Así que hay alerta 4 allá en Filipinas porque están esperando verdaderamente una explosión mayor e importante. Y ya les digo, este volcán forma parte de un circuito de volcanes de 16 montañas peligrosas que tienen esta actividad en el mundo lista, en la que por cierto está el volcán Popocatépetl, que este fin de semana estuvo dentro de todo tranquilito. Ahora, vamos ahora a las islas Galápagos, porque allá el volcán La Cumbre, ubicado en la isla Fernantina, al oeste del archipiélago ecuatoriano de Galápagos, inició una nueva actividad eructiva a la noche de ayer domingo. Esto lo informó el Parque Nacional Galápagos. Las primeras imágenes que se han visto registran una fisura, se ha llamado fisura radial a lo largo del borde sureste del volcán y se detectaron ya los primeros flujos de lava descendiendo hacia las costas. El volcán La Cumbre es un volcán tipo escudo, tiene 4.476 metros de altura. Su última erupción está registrada el 17 de junio de 2018. Y ayer, según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional en Ecuador, alertó sobre el incremento de la actividad sísmica del volcán, algo que avisa y anuncia que viene una erupción. Y así sucedió. La isla Fernandina es una de las islas más jóvenes del archipiélago. Su valor ecológico es muy alto por los ricos ecosistemas que albergan especies únicas como iguanas terrestres y marinas, culebras, ratas endémicas, cormoranes, no voladores y pingüinos. No hay seres humanos habitando esta isla, pero ya hablamos de su riqueza natural. La dirección del Parque Nacional Galápagos anunció que va a monitorear el proceso eruptivo y va a registrar los cambios que se produzcan en el ecosistema tras la erupción de La Cumbre. Esto allá frente a Ecuador. Y en Japón, este fin de semana, el volcán Shindake, en el suroeste de Japón, también entró en fase eruptiva. No hay daños materiales o víctimas humanas que reportar. Esto lo informó la agencia meteorológica local. Es en la isla de Kuchinerabu, de la prefectura de Kagoshima. Cayeron rocas luego de la erupción registrada a las 3 de la tarde, 6 de la tarde a tiempo de México, que no presentaron emisión de flujo piroclástico. Pero sí hubo ceniza y rocas de diversos tamaños. La agencia de sismología en Japón mantuvo el nivel de alerta para el volcán en nivel 3, de una escala máxima de 5, por lo que hay un llamado a los montañistas en la zona de abstenerse a escalar el Shindake. Hay 100 residentes que viven en la isla. La erupción más reciente que se había registrado es el 2 de febrero del 2019 y una anterior en mayo de 2015. Este es el volcán Shindake. Este fin de semana se registró también el sábado una fuerte sacudida en la isla de Puerto Rico, un nuevo sismo. Y le tengo que reportar que hay confirmación de que del pasado 5 de enero al 12 de enero pasado, durante 7 días, se han registrado en la comunidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro, en Michoacán, se han registrado 32 sismos, entre 3.2 y 3.9 magnitud. El último se registró el pasado 12 de enero a las 4 de la mañana, fue de 3.6. No hay hasta el momento ninguna información extraordinaria por parte del Servicio Sismológico Nacional, ni del Departamento de Vulcanología, ni de Protección Civil, de que esto anuncie absolutamente nada. Lo digo porque me han escrito muchas personas de allá de San Juan Parangaricutiro, de Nuevo San Juan Parangaricutiro, en Michoacán, y me han dicho, Roberto, estamos nerviosos porque acá, pues en 1943, hace 77 años, el 20 de febrero se van a cumplir 77 años, de que vino una serie de sacudidas internas, que después dio paso al nacimiento del volcán Paricutí, allá en Michoacán. Desapareció el pueblo, quedó enterrado y solamente se creó el nuevo San Juan Parangaricutiro. Entonces, bueno, lo comento nada más. Ahí está el dato. En un momento más tendrán ustedes la nota disponible en www.cidnoticias.mx. Pausa, vuelvo con más. ¡Gracias!